Elementos de la Guardia Nacional decomisaron un camión con blindaje artesanal conocido como un monstruo, esto en el municipio de Islahuacán del Río. El vehículo fue localizado sobre una becha de terracería donde personal de las fuerzas federales realizaban los patrullajes de vigilancia y se toparon con el vehículo abandonado. En el interior fue localizado un arma de fuego tipo fusil, varios cargadores y decenas de cartuchos útiles. La camioneta que corresponde a una Dodge Ram presenta un blindaje artesanal, además traía varios impactos de arma de fuego y en el interior fue localizado el material bélico. Los elementos de la Guardia Nacional pusieron a disposición el vehículo y el armamiento asegurado ante un agente del Ministerio Público Federal para que continúe con las investigaciones. Se investiga si el vehículo habría participado en el enfrentamiento entre personal de la Serena y civiles armados en ese municipio el pasado 9 de agosto, que detonó en bloqueos con vehículos y establecimientos incendiados. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.